Buenas tardes a todos, estamos aquí con Elías, que vamos a hablar de este chuzo CFMoto 300SR. Súper esperada, ¿verdad? Súper, súper esperada. La gente la conoce muchísimo. Elías es el experto acá en CFMoto y se sabe esta moto de cabo a rabo y nos va a contar todo lo especial que tiene esta moto. Gracias, Mariano. Bueno, ¿qué te puedo decir? La motocicleta en sí nos ofrece muchas virtudes que hemos esperado tal vez ver en otros modelos o en otras marcas. Y hasta ahora podemos tener la dicha de tenerla ya aquí en showroom para que la gente la conozca. Es una motocicleta que arranca con 300 centímetros cúbicos y 29 caballos de fuerza. Eso es mucha potencia para un cliente que puede realmente iniciar con una motocicleta pistera, pero una versión pequeña. Eso te iba a decir, ¿qué vale la clasificación? Es una motocicleta pistera, un entry level, digamos, de motocicleta pistera. Pero nos vas a contar que esto realmente de primer nivel no tiene nada. O sea, tenemos muchísimas cosas. Exactamente. De lo mismo que tienen, digamos, las pisteras altas. De hecho, las motocicletas pisteras se caracterizan por ser pesadas, por ser muy grandes. Ella tiene el cuerpo necesario, tiene la potencia necesaria. El cuerpo de combustión es por medio de inyección y el cuerpo de inyección es marca Bosch. Estamos viendo que en el CFMoto vemos mucho Bosch. Sí, la computadora, el arnés eléctrico, la parte de la inyección. Tiene un sistema anti-robote y el sistema Slipper Clutch, que normalmente lo tienen las motocicletas de alta cilindrada. Es una moto muy segura. Tenemos un sistema de frenos ABS con un cáliper de cuatro pistones y también, obviamente, en las dos direcciones, tanto en la rueda atrás como adelante, para que el frenado sea más seguro y, por supuesto, tengamos un sistema anti-bloqueo adelante para evitar un derrate. A veces la gente pregunta, ¿y cuánto corre la moto? Pues la moto puede desarrollar una gran velocidad, pero lo más seguro es cuando vas a frenar que tengas un frenado muy seguro. Esa es una de las mayores virtudes que tiene ella. El sistema de iluminación te hace muy visible y también puedes ver muy bien el camino. Totalmente LED. 100% LED. Esos LEDs delanteros están chivísimas. Genial. Y también van a ver aquí, cuando enciendo la pantalla TFT, me sale el mismo diseño acá. Increíble. Tal vez nos contás un poquito aquí del TFT, ¿qué tiene y qué podemos hacer? Bueno, primero tenemos una pantalla de colores que es atractiva y visualmente muy bonita. Tenemos un sistema de comunicación con Bluetooth para poder tener conectividad inalámbrica con el casco y poder utilizar el sistema de contestar llamadas y poder visualizar algunos mensajes propios del teléfono. Tenemos dos modos de manejo también. Un modo deportivo, que es como el modo más potente, donde liberas toda la potencia del motor. Ok. Y un sistema económico o calle mojada a la vez, que la hacen más segura para evitar poleos, para que cuando la moto siente que tiene menos tracción contra el suelo o la rueda de atrás, le quita potencia y evita que puedas tener un accidente. Ok. Bueno, invitadísimos a todos que quieren conocer y realmente andar estas motos, que es lo que yo le he dicho a todo el mundo. Para que usted realmente entienda lo que es una CFMoto, tiene que venir a probarla. CFMoto sí, es una marca china, porque mucha gente, ¿dónde está hecha? Ok, es una moto hecha en China. Ahora, es una moto hecha en China con altísimos estándares y con componentes de última tecnología. Y además también, mucha gente también no sabe o tienen ese concepto erróneo. Quizá una marca japonesa, pero si tiene la mitad del line-up, es hecho en China. Es hecho. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde todos tenemos que entender que sencillamente lo que tenemos que ver es la calidad del producto. Sí, claro. Los componentes y manejarla. Nosotros sí somos muy insistentes en eso, incluso con los clientes. Vea la moto, vea el origen, es de China, pero vea los componentes. Por ejemplo, en esta motocicleta te mencionaba los frenos, te mencionaba el sistema de instrumentos, te mencionaba el sistema de inyección Bosch. Te puedo mencionar también que la suspensión que tiene es Callava, tanto adelante como atrás. Y lo más importante en la moto, no solamente el motor, es el frenado y es la suspensión. Para que no vaya simplemente a pagar por un vehículo, solo por la marca, sino que pague por la seguridad, paga por los componentes y paga por el desempeño que esa motocicleta va a tener. ¿Y peso de esta moto? Sí, 165 kilogramos, sumamente liviana y tiene 760 milímetros en la altura. Estamos hablando de que hasta la persona más baja, como yo, de metro 65, puede utilizarla y le llegan perfectamente los dos pies. Sin ningún problema. Sin ningún problema. A pesar de ser pistera, es una moto ideal para que le lleguen los dos pies al suelo. Súper agradecidos acá con los señores de ABT y nos vamos a estar viendo pronto en carretera. Elías, muchísimas gracias. Pura vida. Estamos a la orden y ya saben a quién venir a buscar por acá. Nos vemos, gracias. Gracias.